¡Lionis, Lionis! Hermano, ahora te voy a mostrar que sos el niño de la pura calidad Hace tiempo te ganaba en la calle, hoy delante de todo lo voy a hacer realidad ¿Qué pasa, loco? Que yo te enseño, ahora mismo con el estilo yo comento Yo soy tu maestro, tú eres el aprendiz, pero no hay final feliz No pasa en lo que los cuento, pero tranquilo Que ahora me toca a mí, tranquilita, mente, te lo cuento Así de claro estos putos sentimientos En la batalla este guerrero lo dejo sin armamento ¿Qué pasa? Hermano, vengo con el flow de plata Viene de niñote con la cara de niñata Así de claro es normal, tú eres una rata Perro con pulgas, ha llegado la peor garrapata Yo te soy sincero, soy una niñata Yo te soy sincero, tú eres un niño lata Y que te ve el plumero, te quito todo el dinero Te fuiste, soy sincero, lo siento Yo soy fiesta, que te va a coger a ti de fresa Yo lo siento que la matan tan fiesta Para mi estilo beso, este peca solo es una hamburguesa Tú dices que soy una hamburguesa, pero sin embargo veo a esta niña y se me pone muy tiesa Tú sabes que yo vine, yo ni iba a empezar Tranquilo niño, te dije que eres viejo, pero no eres pieza Así de claro es un normal, cortó su cabeza No puede conmigo, nunca me da pereza Así de claro es un normal, tú tienes flow Yo tengo flow, estructura y mucha más destreza A ti se le levanta, que es lo que pasa Viene el niño de la nueva amenaza A ti se te levanta con esta niña Te mete el flow y te la atacas en tu casa Siento que mi estilo ya te arrasa Es que el niño te manía, que te pasa Usted va a caer a ir pa'l chabolo El panorama, el niño te está en la casa El niño te está en la casa Pero no sabe que mi flow sí que manda en la plaza Lo siento, es un normal, yo tengo el estrejo No lo ve yo pa' mi casa, tú a llorar a la sed ¿Qué es lo que? Tú sabes que en verdad yo te parto No puedes conmigo, cabrón, ya vino este reparto Yo no lloro, es un normal Yo lloro de entrenamiento Pero ahora mismo lo demuestra mi talento En 3, 2, 1 Hay réplicas señores 4 3 2 1 5 5 5 5 6 7 7 8 10 3, 2, 1, 3, 4 Para que veas, que en verdad yo viajo con pasaporte Tranquilo hermano, vino este, va a ser de perder el norte No sé si tú ves que en verdad mi flow te apeste O este, no creo que mi flow te asombre Después de estar ya estoy saltando en charco No sé lo que pasa, el niño dejo un narco Va a tu culo, puta, tres polvos de sarco Weyjena, tú dime a qué hora sale el barco Ya, a qué hora sale el barco Tranquilo que no le hace falta porque en Canarias Yo me las marco, hijo de puta, sabes que yo vengo No vayas en barco, que tú en mi mar solo eres un sarco Lo siento, no sea canarias Después tu mente el ponte y da la toalla Yo soy un guerrero, me voy pa' Tenerife Para represar mi tierra en la pantalla Ya va así de claro, te vas a representar Lo siento mucho, yo solo vine pa' masacrar Te vas pa' Tenerife, y qué casualidad Porque en Gran Canaria el viejo puta no hace nada de nada Ya vengo en alfabeto Pío el pico, la misma lo peto Me voy pa' Tenerife, no te mengrifes A ti te critican puta y a mí me tienen respeto Ya, dicen que te dan respeto Páralo, páralo, páralo Conta conmigo señores, vamos a contar Jurado en 3, 2, 1 Se la lleva Niñote